El Saludo El Saludo Para Eliseo Robles De Radica y de Santa María, California El Saludo Y por supuesto Allá para mi compa Chivano Para el compa Chaparro Eso, 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 eso Y va el Saludo Para mi compita Catalino Najera Música Y va el Saludo Hasta mi pueblito querido Santa Cruz y Tucano y Guerrero Música 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 Música